Como si fuera un anfiteatro negro por fuera y blanco por dentro, rodado de estantes llenos de libros de autores madrileños, fue abierto al público el pabellón de Madrid en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bienvenidos a todos a este pabellón que como ya habéis oído tiene este título que es tan realmente sugerente Ganarás la luz. Es una sorpresa, está oscuro por fuera y veis lleno de luz por dentro. Hemos querido que este pabellón sea un lugar de estar, un lugar de hablar, un lugar de intercambiar opiniones, de coger libros, poderlos ojear, volverlos a poner, mientras tanto hablar. Hemos querido que este pabellón sea un gran cuarto de estar, disfrutando de la luz y disfrutando de la maravilla que es, que lo único que nos cerca a la luz hoy son los libros. Con un performance, la agrupación musical madrileña Betusta Morla dio paso al corte de listón que inauguró las actividades del pabellón. Diseñado por el arquitecto español Alberto Campo Baeza y con el lema Ganarás la luz, el pabellón se presenta como una propuesta deslumbrante que albergará durante nueve días textos de poesía, filosofía, sociología, política, economía, biografías, gastronomía e historia.